Muy buenas tardes, muy bienvenidos. A esta nueva edición de Economía para Todos, les damos las buenas tardes a nuestros oyentes de radio, pero también a nuestros espectadores del 125 de Movistar. Miren, el 3 de agosto pasado, el presidente Sánchez, doctor No, hizo su primera rueda de prensa. Y por si no lo recuerdan, en esa rueda de prensa dijo que en España se había producido, gracias a él y a su gobierno, un cambio de época. Y saben lo que les digo, que después de visto lo visto en estos ciento y no sé cuántos días, va a tener razón. Sí, sí, o sea, lo único que va a tener razón es en que estamos asistiendo a un cambio de época, pero a peor, que es lo que no dijo, a peor. Porque miren, si su tesis es un corta y pega, no les cuento ya la acción de gobierno. Esto ya es, mire, vamos a intentar hoy poner otro sábado más un poquito de orden. Es bastante complicado, porque no sabemos si mañana, si el lunes, si el martes van a decir otra cosa. Pero de momento, corta y pega. ¿Hacemos una ley que cambie la imposición en España? No, ¿para qué? ¿Qué si los de 140.000? ¿Qué si los de 150.000? ¿Qué si los planes de pensiones? ¿Qué si los dividendos? Todo eso es subir. Si no les digo nada, todo es subir. El diésel, subir. Los autónomos, cizañarles que paguen más cotización. O sea, todo es así, todo es así. Y me dejo todavía que si vamos a ver cuántas viviendas vacías hay para ver si les cascamos. No dicen, por supuesto, que donde están los mayores números de viviendas vacías es donde no está subiendo el alquiler. Pero eso da igual, eso ya para qué lo vamos a decir. Bueno, total, pues corta y pega. Así es que es lo que sabe hacer Sánchez. Y por lo visto también este gobierno que era, vamos, de no te menés, con astronauta y todo. Que ayer por lo visto habló un poco. Bueno, menos mal que sigue todavía en las nubes. Porque si no, no se lo creería lo que está pasando a su alrededor. Bueno, pues con todo esto, con todos estos follones que están montando, que si ahora te bajo un poquito la luz, dos euros, pero te zasco por todos los lados, como los dos euros que te acabo de dar y multiplicado por diez. Bueno, pues con todo esto vamos a ver qué podemos ponerles en claro para que tengan meridianamente claro qué es lo que quiere este gobierno y qué es lo que va a hacer de todo lo que dice que va a hacer, que esa es otra. Economía para todos, con Carmen Tomás. Bueno, pues vamos a ver. Primero, que no he querido yo liarles en mi entrada, pero vamos a ir a una cosa muy mollar. Que es una cacicada como la copa de un pino que se ha inventado este gobierno de corta y pega. Para sortear al Senado. Y excusa, es que esto lo han hecho todos. Es que esto lo hacemos todos. Es que esto lo ha hecho el PP. No, mentira. No ha hecho nunca nadie lo mismo que es tener, admitir a trámite una ley para corregir lo que se quiera de la ley de estabilidad presupuestaria. Lo que se quiera. Si usted la ha presentado, se ha votado. Y ahora vamos al periodo de enmiendas, al periodo de reflexión. Vamos a ver qué pensamos cada uno. Muy bien. Se admite a trámite. ¿Y usted qué ha hecho? La noche anterior, Zasca, meter una enmienda de esa ley que vamos a ver en los próximos días. Meterla por una ley que tiene que ver, un asunto, con la violencia de género. Esto es lo que ha pasado. No se dejen engañar. Esto no lo ha hecho nunca nadie. Porque es la gran cacicada del gobierno de Sánchez. ¿Y todo esto para qué? Pues porque como en el Senado tiene mayoría el PP, no quieren que le veten el techo de gasto. Amigo mío, pero es que estas son las reglas. ¿No decías que la democracia, tú venías a la transparencia y a la gran democracia, que esto era un país de pandereta, que aquí, bueno, pues la pandereta la tuya. Porque resulta que el Senado está ahí. Y además, la ley que se va a tramitar, o que ya se ha aprobado, que se tramite, tiene que ver con las comunidades autónomas. ¿Y para qué es el Senado? Pues es una cámara territorial. O sea, es todo de juerga. Entonces, quiero, antes de oír vuestra opinión, que recordemos lo que han dicho los políticos sobre esto. Por ejemplo, Casado y Sánchez. Señor Sánchez, basta con leer las portadas de la prensa de hoy para ver que su gobierno camina a lomos de la mentira y del autoritarismo. Y autoritarismo porque ayer hemos visto un fraude de ley. Hemos visto cómo ustedes quieren amordazar al Senado y lo hacen además a través de la ley contra la violencia de género. Si en realidad, señor Casado, lo que queremos es desbloquear un debate que es necesario en esta Cámara, que tiene una mayoría parlamentaria detrás y que una minoría parlamentaria, ustedes y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, están bloqueando en la mesa del Congreso. Con lo cual, sea usted demócrata, señor Casado. ¿Qué miedo tiene? Si no hay nada más demócrata que se tramite una ley, que se presenten enmiendas, que se aprueben el Congreso, que vaya al Senado y si el Senado no lo aprueba o lo aprueba, pues que vuelva al Congreso. O sea, lo de toda la vida, vamos, lo que viene siendo la democracia con dos cámaras, que son las Cortes Generales. O sea, que aquí el que tiene un poco raro el concepto de democracia, me parece a mí, que no es el señor Casado, sino el corta y pega. Rivera, también, por supuesto, porque es que este es un escándalo mayúsculo. Nos estamos, podemos hablar lo que quieran, de másteres, de no sé cuántos y de no sé qué. Pero esto es un ataque, un ataque frontal a la democracia. Escuchen a Rivera, que también ha tenido su, en fin, su momento. El señor Sánchez no tiene escrúpulos, no es capaz de meter una enmienda por la puerta de atrás inconstitucional, ni más ni menos que una ley de violencia machista. Hemos conseguido, después de 40 años, que en España la lucha contra la violencia machista sea una causa de Estado. Y el señor Sánchez aprovecha ni más ni menos que una causa tan importante, tan sensible, tan transversal, mete por la puerta de atrás una enmienda inconstitucional y pretende con eso cargarse ni más ni menos de un plumazo a una de las dos cámaras. Cámara en el Senado, en la que, oh casualidad, el PP tiene mayoría absoluta. Pero eso no es porque lo haya decidido el PP, lo han decidido los españoles. Entonces, ¿qué hubiera pasado? De verdad, si el PSOE hubiera tenido mayoría absoluta en el Senado o tuviera clara una mayoría en el Senado, ¿iba a hacer esta chapuza? Que no es una chapuza, es más, es una ilegalidad, es una cacicada, es que ya no tengo adjetivos. Pues, Fernando, tú que has seguido este tema y que todos nos hemos enfrascado aquí con que si no sé cuántas veces el PP hizo no sé qué, no, esto no lo ha hecho nunca nadie en toda la democracia. No, es la primera vez que ocurre. Pese a que Moncloa envió un argumentario a los periodistas diciendo que se había hecho en dos ocasiones anteriores, es la primera vez que ocurre. Y yo, como bien decías, Carmen, bueno, buenas tardes, lo primero. Es verdad, si no os he presentado, como hoy estoy, ¡ala, venga! Fernando Valls y Antonio Sancho, buenas tardes y bienvenidos. Es que, bueno, dentro de nada voy a necesitar el Toshiba. Sí, sí, si os dais cuenta, si se dan cuenta los oyentes, el asunto es mucho más grave porque afecta de lleno a la ley clave, la clave de bóveda de la economía, que es la ley de estabilidad presupuestaria. Una ley que se aprobó durante el gobierno del PP para dotar de estabilidad a la economía, como dice bien su nombre. Es una clave que los mercados valoran como, bueno, pues trascendental a la hora de fiarse o no de España. Cuando los mercados, esos temibles mercados para la izquierda, escuchan que una mayoría de izquierdas e independentistas de la Cámara se ha liado para modificar el aspecto de la ley que no les gusta, pues se echan a temblar. Y, vamos, es de suponer que la reacción de los mercados a esta cacicada que se ha producido en el Congreso sea bastante negativa para España. Bueno, tengo que deciros, por añadir un dato, que efectivamente ya se ha producido. O sea, hemos pagado ya en las últimas dos subastas más por la deuda, el bono ya está a uno con quinientos y pico, y la prima de riesgo no hay forma de que vuelva a los noventa, está en ciento cinco. O sea que los efectos ya se están ahí. Es decir, argucia, bien, el PSOE ha salido, o el gobierno ha salido victorioso, bien. Pero, ojo, lo que puede ocurrir, porque esta es la clave de bóveda de la economía. Esta ley es la clave para que los mercados volvieran a confiar en España y volvieran a la recuperación en España. Y desde el punto de vista de la empresa, que así esté alucinado a todo esto, que van al acto este de los cien días y los ponen ahí en un rincón, que después tú tienes datos que estabas allí, los ponen en un rincón, no vaya a ser que me miren y me tiemblen las piernas. A ver, llamemos a las cosas por su nombre. Este es un gobierno frente populista, o sea, no es nuevo en España esto. Antes, en el 36, tuvimos un frente popular, que era lo mismo que lo que hay ahora en el gobierno. ¿Y qué es lo que hacen los gobiernos frente populistas, es decir, comunistas? Pues lo que hacen es eliminar lo que no les vale en este momento. O sea, si ahora mismo el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, pues no les vale, entonces se lo van a quitar. Si fuera al revés, sí que les valdría. Si tuvieran mayoría en el Parlamento para poder aprobar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo harían exactamente igual. Pero como no la tienen, o como tienen miedo a que precisamente en el Senado se le echen atrás, pues hacen esta suerte de chapuza, porque en el fondo es una chapuza legal. Porque legal creo que es. Lo que pasa es que no es lícito. Bueno, legal ya vamos a verlo, porque ahora la mesa del Congreso se tiene que pronunciar. Y el PP está dispuesto a plantear ante el Constitucional un conflicto entre las dos cámaras. Y eso es nuevo y no sabemos dónde nos llevará. Pero puede ser un conflicto entre cámaras y eso puede acabar con la enmienda. Y en la Constitución están las dos cámaras. Y las dos cámaras se votan por los ciudadanos. Y los ciudadanos, como tú muy bien has dicho, han decidido que el PP tenga mayoría absoluta. Y esta ley afecta a los territorios, precisamente en el artículo que afecta. Pero bueno, ¿por qué esto es tan importante? ¿Y qué es lo que pretende el Partido Socialista con esto, el gobierno? Pues es, cargarse eso, ¿para qué? Para que sus propuestas de techo de gasto pasen sin que se la vete nadie. O sea, hacer lo que les dé la gana con el techo de gasto. Se lo aprueban sus adláteres, todos estos, los bildus, los tal y los cual. Y entonces ya, a partir de ahí, podría empezar a elaborar unos presupuestos. Aquí, según en esta casa ha contado que Tigara toda la historia, al final el tiro les puede salir por la culata. Porque al final va a ser más problemática la enmienda. Va a retrasar todo el proceso. Que igual si hubieran acabado yendo por las buenas. Pero bueno, esto es importante porque es para aprobar unos presupuestos. Y un techo de gasto por el que pretenden gastar 6.000 millones. Entonces, ¿de dónde quieren sacar el dinero? Y ahora vamos a escuchar a la ministra Calviño que con un par, que esta era la que venía a poner orden. Y era la ortodoxia, vamos, personificada. Era, vamos, impecable. Venía de Europa, tenía todo en la cabeza. Era, vamos, un cerebro andante. Que no lo dudo. Pero vamos, acaba de demostrar que o ya se ha hecho al corta y pega. Y dejando su credibilidad por el camino, o yo no entiendo nada. Si hay un momento en el que toca subir impuestos es ahora. Por dos razones fundamentales. Una, porque tenemos precisamente un crecimiento robusto. La situación económica es favorable. Y es el momento de hacer cambios. Eso lo sabe cualquiera. En el momento de crisis no tenemos la posibilidad de tratar de poner las bases de un crecimiento mejor en el futuro. Tenemos que aprovechar el momento actual que es positivo desde el punto de vista económico. Pero vamos a ver, señora Calviño, pero si están todos los indicadores o bajando o en negativo directamente. Por favor, pero ¿qué es esto? A ver, Antonio, aquí nos hemos estado mirando los actuales y los que nos avanzan cómo van a ir en los próximos tiempos. Y ya todo el mundo ha bajado sus previsiones. Sí, pero con mucha miedo, porque en el fondo les tiene miedo hasta a Funcas, que no es dudosa, la antigua Fundación de las Cajas, que está bastante siempre cerca del gobierno. Hombre, que hace una media de varios. Advierte que la desaceleración de la economía es superior a la esperada. Y esa desaceleración superior en realidad son unas décimas. Y recuerda que lo hablábamos en el último programa. Pasamos del 2,9 al 2,7 y del 2,5 al 2,3. O sea, realmente son décimas ya. Sí, bueno, bueno, pero perdona un momento. Pero es el comienzo. Del 0,9 que crecimos en el último trimestre del año pasado al 0,6, ¿cuánto va? Un 33%, ¿no? Muchísimo. O sea, que es que lo de las décimas hay que ponerlo en contexto. Estamos hablando en términos anuales, ¿no? Y es un 33%. Pero en cualquier caso yo no me creo tampoco esta desaceleración. Yo creo que sea superior a la que dice Funcas. Y además también dice otra cosa muy light y muy escondida entre palabras. La creación de empleo también se está frenando, correcto. La reducción del paro va a seguir cayendo el nivel de desempleo. Pero dice que va a ser inferior a la prevista y entonces nos aportan como cifra para el 19 un 13,7. Si estamos mismo en un 15, o sea, se va a seguir reduciendo el desempleo. Son cifras no creíbles. O sea, desde el punto de vista, como me preguntabas antes de los empresarios, y dicen, bueno, los empresarios están horrorizados. Y dicen, bueno, yo no sé, voy a tener que empezar a despedir gente porque vendo menos, no tengo beneficios, encima me amenazan con subidas de impuestos, pues no sé qué va a pasar con el desempleo. Yo solo te digo que si la ministra de Empleo ha dicho el otro día que se está desacelerando el empleo, las cifras de septiembre van a ser de echarse a temblar. Esto no son globos sonda, como decía, esto es realidad, números y puestos de trabajo. Yo creo, bueno, estas palabras de la ministra Calviño le va a costar bastante explicarlas en Bruselas. Cuando vaya con sus colegas de Cofín o cuando vaya a defender las cuentas, que va a ser ella y no va a ser Montero, veamos a ver lo que le dicen, porque lo más seguro, seguro en Bruselas, le dirán, oiga, usted no puede gastar 6.000 millones de euros más. Entonces, ¿qué me ofrece a cambio? Y es ahí cuando veremos la credibilidad que tiene este gobierno. Yo creo que de lo que están diciendo a lo que va a ser, va a haber bastante diferencia. Bastante diferencia. Empezando por impuestos. Por eso, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, el IRPF, por ir por trozos, el IRPF a las rentas, que ahora resulta que un trabajador no es un trabajador el que gana 140.000 euros. Pues bueno, no es un trabajador, no sé lo que es. No, debe ser un iluminado. No sé, un payaso sin fronteras, no tengo ni idea. Pero vamos, es un currante que tiene la suerte de tener una formación estupenda y que gana un pastón. Y una experiencia estupenda y está en un puesto de mucha responsabilidad. La renta. Objetivo. Los dividendos y los planes de pensiones. Eso es lo que tiene que ver al impuesto sobre la renta. ¿De ahí qué cálculos hacen? ¿De cuánto van a sacar de ahí? Pues yo creo... Sus mejores momentos. Yo creo que todavía están haciendo números y que ni ellos se aclaran porque incluso hay pulsos entre ministerios. Pues lo que os comento, economía va a tener que ir a Bruselas a defender esto y Hacienda pues es exigente. Yo creo que están haciendo números y todavía no se aclaran ni siquiera con la cifra. Podemos exige 150.000 euros a partir de 150 y ellos dicen no, 140. Es decir, hay bastante batiburrillo ahí. Lo mismo pasa con sociedades. Sociedades yo creo que lo tienen claro, que es situarlo en el 15% sin deducciones y yo creo que ese es el impuesto donde más dinero esperan sacar. Se han olvidado del hacer. O sea, van a recaudar menos. Van a recaudar menos sin ninguna duda. Como se va a quedar la gente así esperando a que le den el sablato, algo harán. Y entonces esos 6.000 millones que dicen que van a recaudar de más, para enjuagar el déficit, no solamente no nos van a recaudar sino que van a recaudar menos. No, probablemente haya un efecto de deslocalización. Entonces el déficit va a ser todavía mayor del que ya están avanzando. Por tanto, es que es un desbarajuste. Es decir, bueno, es que le hemos puesto a conducir un avión a un crío de 13 años que conducía una bicicleta. O sea, es que no saben por dónde se andan. Tienen ideas. Claro, tienen al comunista por detrás calentando las orejas, diciendo esto porque lo está sujetando en el Congreso y tienen que decirle que sí a todo. Y no hacen un número, no le dicen, mira, majo. O sea, esto que está diciendo no puede ser. Bueno, se lo han hecho con las pensiones de las que hablaremos ahora después, no metamos otro tema, pero han hecho las cuentas y han dicho, ahí va, si esto no sale. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, que les voy a dar la noticia de la semana de Telefónica, que tiene además mucho que ver con la desaceleración de la economía, esa que no existe. La inversión extranjera ha caído un 22% en el segundo trimestre. Son casi 4.500 millones y es su peor nivel desde 2014. Y fíjense que si tomamos como referencia el primer semestre, la inversión extranjera alcanzó casi 12.000 millones de euros, pero solo aumentó el 1,3% respecto a igual periodo del año pasado. En ese periodo, las inversiones extranjeras en Cataluña se hundieron un 41% frente a la subida, en un 43% de las que se dirigían a Madrid. Bueno, y luego estábamos en las grandes sociedades, pero luego estamos con las pymes y con las micropymes, que les quieren vender el cuento lechero este, de que a ellos les van a bajar no sé qué y entonces se va a dejar de recaudar no sé cuántos. Por cierto, afecta por lo visto al 0,0 no sé qué tal, nada, no se lo crean, porque al final les van a cascar a todas, igual que a los autónomos, que en cuanto digan, oiga, no, es que la cotización, el 80% cotiza por la mínima, pues no, hay que cotizar por ingresos y tal. Están a la caza de cualquier duro que vean por ahí y están tocando todos los palos y destrozando todas las leyes, porque los autónomos se acababa de aprobar ya una normativa y ahora no sabemos qué va a pasar con nosotros. Y sabemos que el mes pasado 34.000 autónomos dejaron de ser autónomos, eso sí que está claro. Sí, y luego no olvidemos las presiones que está recibiendo el gobierno y a las que está haciendo caso. Por ejemplo, se cobra del impuesto a la banca, ese impuesto que el PSOE presumía en la oposición, pues ahora no va a ser posible. El impuesto a las tecnológicas parece que también se va a caer y tantos es que te lo han impuesto al diésel, pues lo mismo, al principio iban a evitar que afectara a los transportistas y cómo van a hacer eso. O sea, yo creo que el gobierno está bastante perdido en muchos temas. Menos mal, en esto que se pierda todo el rato, que se meta en un laberinto y no salga. Mi impresión es que quieren aprobar los presupuestos como sea y la oposición, o sus socios, mejor dicho, les ha puesto dos condiciones. Uno, modifica la ley estadounidense presupuestaria y dos, los catalanes, retira el delito de rebelión y entonces hablamos. Imagínate, casi nada. Seguimos a la parada. Seguimos con el informe de Funcas, que se basa en la desaceleración, por decirlo de una manera, se basa en dos variables que son perfectamente visibles, que son el consumo y las exportaciones. Hablamos antes, Carmen, de las pymes y las micropymes, especialmente de las pymes comerciales. Las ventas reales de las pymes comerciales han caído por primera vez desde hace no sé cuántos trimestres, el 0,9 en el último trimestre. Pero es que además la facturación, la facturación en euros ha subido, ha subido pero por efecto de la inflación. O sea, ha habido una reducción real del consumo. Y tú le preguntas a los pequeños comerciantes y pequeños comerciantes de los que estamos continuamente... Y grandes y grandes. Sí, pero es que los pequeños tienen 30% de caída en ventas y se prevé que cierren el 20% en el próximo año. O sea, esto es un desastre. Y las grandes, está la patronal de las grandes superficies que están horrorizadas también porque además están diciendo, bueno, nos están obligando a tener los horarios que tenemos que tener a cerrar cuando en realidad les están favoreciendo al comercio electrónico y nosotros lo que tenemos es que dar un servicio a la persona que nos viene a comprar. Dejennos abrir libertad de horarios. No. Economía intervenida para el comercio tradicional, que es el que da empleo, y lo que usted quiera para el comercio electrónico, que es el que se va a cargar el pequeño comercio. Yo tengo un poco de sensación de déjà vu, no sé vosotros, pero esto me da sensación de que ya lo he vivido. Ya lo viví con Zapatero. Se están haciendo un solves, pero vamos, como la copa de un pino. Y sobre todo de que Moncloa en aquella época negaba que hubiera desaceleración, empleó varios eufemismos, y ahora Moncloa está negando que eso sea así, como está relatando Antonio. Sin embargo, alguna que todavía, algún ministro o ministra que le queda alguna neurona, como esta de empleo, se le ha escapado que efectivamente, ¿por qué? Porque le habrán pasado ya un avance de los datos de septiembre y ha dicho algo, me tengo que poner la venda antes de la herida porque me va a caer la mundial, y ya ha dicho, bueno, se va desacelerando el empleo, o sea, ¿cómo va a ser? Si agosto fue de pánico, septiembre, ya si la ministra ha dicho eso, vamos, va a ser tremendo. Bueno, vamos a hablar ahora enseguida de las pensiones, que es el otro gran tema, el gran tema que debería de tener a todos preocupadísimos, sobre todo a los que tienen que tomar decisiones, y bueno, pues aquí bandazos también va para acá, utilizo a los abuelos cuando me conviene, salgo ahí a darles unas palmaditas, pero les miento continuamente. Pero bueno, vamos enseguida que tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad. Corres por la mañana para coger el autobús. ¡Espere! Al mediodía porque te cierran el banco. ¡Ay, que no llego! Y cuando por fin llegas a casa, sales a correr. Hay que ser muy runner para entenderlo. Por eso te mereces un 20% de regalo en el Corte Inglés hasta el 30 de septiembre. Nike, Adidas, Asics y muchas marcas más con un 20% de regalo en calzado y textil de running. Ven corriendo a El Corte Inglés. Septiembre y vuelves de vacaciones con nuevos propósitos y proyectos. Y en El Corte Inglés te ayudan a cumplirlos, porque todo es mucho más fácil en un solo lugar, lleno de ventajas. Lo tienes todo sin salir del Corte Inglés. Si te has propuesto organizarte mejor en el día a día, en El Corte Inglés tienes 100 euros de descuento en los ordenadores HP Pavilion, Envy y Spectre. A partir de 799 euros. Hay que consultar condiciones, claro. Y con las ventajas de los tecnoprecios. Financiación hasta en 12 meses y 3 meses de seguro gratis. Además tienes el Google Home Mini por 59 euros con una bombilla inteligente de regalo o su hermano mayor, el Google Home, con enchufe inteligente por 149 euros. Y así le darás un aire más tecnológico a tu casa. Ah, y hablando de aire, aprovecha ahora el 20% de descuento en aire acondicionado con un 10% menos en la instalación y financiación hasta en 24 meses en Hipercor y El Corte Inglés. Este año sí, no hay excusas, porque todo es mucho más fácil en un solo lugar. El Corte Inglés, listos para tu vuelta. Corres por la mañana para coger el autobús. ¡Espere! Al mediodía porque te cierran el banco. ¡Ay, que no llego! Y cuando por fin llegas a casa, sales a correr. Hay que ser muy runner para entenderlo. Por eso te mereces un 20% de regalo en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre, Nike, Adidas, Asics y muchas marcas más con un 20% de regalo en calzado y textil de running. Ven corriendo a El Corte Inglés. Esta semana hemos tenido que asistir al espectáculo lamentable de prácticamente echar el cierre a la comisión del Pacto de Toledo. Allí cada uno decía lo que le daba la gana, a nadie le preocupa, unos tiran para arriba, otros intentan poner un banco, pero nada, allí no sale nada y al final aquello se ha cerrado, que es que es impresionante. Cuando es la mayor partida de gasto y lo que te rondaré morena, porque como siempre les digo en este programa, todavía no hemos llegado los del Baby Boomer, que entonces sí que va a explotar por los cuatro costados, ya son 140.000 más 5.000 que les va a costar lo del IPC y eso suma y sigue. Y claro, ha llegado el PSOE y ha dicho, alguien ha dicho ahí en el gobierno, no sé dónde lo habrá dicho, que ha dicho, pero estáis locos, o que esto del IPC, que esto es que se va acumulando, que no es que este año les damos el IPC y son los 140.000, que no, que no, que esto es acumulativo, que esto es una bola. Y entonces ha llegado a la conclusión de que hay que buscar fórmulas porque no puede ser lo del IPC. Y aquí miren que, fíjense que yo no soy sospechosa de tener mucho cariño por el ministro Solchaga. De hecho, con mi compañero Ignacio Alonso le escribimos un libro con 200.000 dedicatorias que se llamaba El provocador. ¿Por qué? Porque es un provocador. Entonces el exministro de Economía y Hacienda y Industria ha tenido una conferencia esta semana pasada y ole lo que soltó. Todo verdad, pero claro. No tienen razón. La mayoría de ellos no ha pagado ni la mitad de lo que percibe. Si hubiera tenido un sistema de capitalización, estarían ahora cobrando una pensión que sería aproximadamente la mitad. Si ellos mismos han venido a reconocer que cuando aumentaba el desempleo y sus hijos no podían encontrar empleo, su pensión ha sido la base del sostenimiento de la familia. Este país sigue dando unas pensiones que en tasa de reposición, es decir, en comparación con el último salario ganado, son mucho más altas que la media europea. Y estamos dedicando una cantidad de dinero a las pensiones que están muy por encima de las de otros países. Por tanto, la pensión habría que modificarlas seriamente. Pues sí, la verdad es que es duro oírlo, pero es la pura realidad. Y no es que ahora nos diga, anda, nos acabamos de enterar. No, en esta casa se lo decimos continuamente. Vamos, Libre Mercado está lleno, Soriano, Llamas, todos. Les llevan años, rayo, contando que esto peta, que esto no se sostiene, que hay que hacer algo y que encima, cuando dicen, es que la pensión es... Sí, son bajas, pero son mayores que las que cobran otros y que además no se puede mantener. Y entonces, bueno, pues escuchar a alguien que ya puede decir lo que le dé la gana porque ya, aparte de ser un provocador, se la sopla, pues dice lo que hay. Y lo que hay es que hay que cambiar el sistema. Es que hay que cambiar el sistema. Que es que no os va a llegar, Fernando. Que no te va a llegar. ¿Qué quieres que te diga? A mí, yo a lo mejor cobro poco, pero lo tuyo va a ser de, vamos, que teníais que estar saliendo a las calles, no los abuelos. Fíjate, yo os apoyaría en las calles si fueran los jóvenes los que salieran. Porque los mayores, los que están ahora cobrando una pensión, pueden decir que es baja, pueden decir que quieren más, joder, claro, y todos queremos más. Pero su pensión es mayor de lo que hubieran cobrado si solamente, como ha dicho el ministro Solchaga, si hubieran hecho cualquier otro sistema de capitalización actuarial, no estarían ganando eso. Y además han tenido mejores ganancias que las que ha podido tener millones de trabajadores. Entonces, yo no sé qué hacéis, que no estáis en la calle. Yo creo que el fracaso del Pacto de Toledo es de los temas más importantes de la semana. O sea, es el tema crucial, capital de la sociedad española. Y solo están reaccionando dos centenares de jubilados que estuvieron en la puerta del Congreso y que Podemos aprovechó para sacar unos votos. Mi impresión es que solo hay una fórmula de acabar con esto y es que todos se vayan. Porque Pablo Casado, si llega a gobernar, no se va a poner de acuerdo con nadie, etc. A mí me gustó mucho la idea de Sánchez que lanzó. La idea de pagar las pensiones con impuestos finalistas. Pero claro, es que recibe presiones. Y precisamente uno de los que ha presionado para que el PSOE o el gobierno no ejecute esa idea es Solchaga. Te recuerdo que en la Unión Europea el céntimo sanitario lo tumbó. La Unión Europea. No puedes poner un impuesto finalista. No, yo lo recuerdo por si acaso. Hay una cosa que dijo Solchaga que no ha salido en este corte que es muy importante que define el carácter de cómo somos los españoles. Él decía los ciudadanos quieren mayoritariamente unos servicios sanitarios y sociales de primera pero la inmensa mayoría no está dispuesta a pagarlo. Esto ya lo dijo Marruecos. Entonces era Suecia y Marruecos. Ahora nos ha atrevido a... porque ahora es políticamente incorrecto pues es una verdad como un templo. Y precisamente la obsesión de Sánchez y de los de Podemos es precisamente recuperar lo que ellos dicen el estado de bienestar perdido como que si aquí se hubiera perdido el estado de bienestar cuando tenemos la mejor sanidad de Europa y tenemos las pensiones más altas de Europa. En fin, vivimos francamente bien para lo que es nuestra precaria economía según ellos dicen. Bueno, la sanidad lo ha confesado el propio Iglesias que ahora tenemos la mejor sanidad del mundo cuando la ha tocado a él. Seis meses no la teníamos ahora sí ya se la tenemos. Entonces, claro, si queremos tener esos servicios de primera y no estamos dispuestos a pagarla más tarde o más temprano y se lo decías a Fernando y Fernando también yo que ya soy mayor también te lo digo o sea, una de dos os tenéis que mentalizar no solamente pasar a la calle y decir oye, ¿qué va a pasar con nuestras pensiones? sino que además decir no, no, es que tenemos que mentalizarlos de que parte de los servicios si los queremos mantener va a haber que pagarlos porque esto ya no va a haber impuestos ni finalistas ni no finalistas que lo financien. O sea, que es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Pero hay que preguntarle a la gente, por ejemplo, hay que ahorrar entonces, hay que ahorrar, ¿no? Claro, luego penalizan el ahorro pero, y ya no digo los planes de pensiones que a mí no me deja mi asesor meter ni un duro ahí de ninguna manera pero porque no es un buen producto pero eso son otras cosas pero vamos a ver la mochila déjate de impuestos de céntimos de finalistas y de no sé qué hay una cosa que ya está inventada en otros países que es que como trabajador vosotros por ejemplo oye, es que es muy difícil ahorrar pero si a ti la empresa cada mes te quita 30 euros de tu nómina y te lo va metiendo en un fondo eso te va a ayudar dentro de, porque tú esa mochila luego te la llevas a donde te vayas y se va creciendo y va creciendo y eso te va a compensar porque olvidaros de que con impuestos ni con de nada este sistema tiene solución porque no nacen niños porque que vengan 5 millones de inmigrantes bueno, ¿a qué? Pero habrá que decir a dónde van a trabajar ¿qué trabajo? Porque dicen no, pues que vengan 5 millones de que a mí no me importa que vengan pero ¿hacer qué? ¿será si les damos trabajo? Porque si no hay trabajo si tenemos 3 millones disparados pero y es que además por si hay 3 millones será porque falta gente para o sea, faltan trabajos entonces yo es que no quieren atajar el tema de raíz y la raíz es esa es decirle a la gente la verdad y la verdad es que no da y que hay que hacer algo en paralelo como ya han hecho en otros países que es una parte fija y la otra pero buscan la vida yo hace 30 años que soy autónomo y hace 30 años que vengo haciendo un sistema mixto yo tengo mi pensión pública supongo que la acabaré cobrando porque cotizo porque cotizo por la base mínima por supuesto y el resto de lo que yo podría cotizar en el sistema público lo cotizo en el sistema privado de pensiones en varios yo sí creo como otro asesor yo sí creo en los planes de pensiones entonces esto si esto se hiciera generalizado o sea si las empresas lo pudieran hacer se hacía exactamente igual pagarían la parte de seguridad social obligatoria y el resto individualmente de común acuerdo con los sindicatos o con el empresario los sindicatos no metas aquí que luego se van por ahí a gastárselo pero se van a meter en España se van a meter en mi pensión ya lo que me faltaba nos guste nos guste y de hecho van a tener sus propios sistemas de pensiones para ellos pero bueno da igual empresario y trabajador se van a tener que reunir para hacer lo mismo para hacer lo mismo que hacen los autónomos es decir mi parte de pensión garantizada la paga la empresa con cargo con cargo a la empresa y a favor de la seguridad social y el resto usted que prefiere ah pues yo prefiero una cesta de fondos con más riesgo con menos riesgo y entonces esa es a la mochila lo mismo que estamos haciendo los autónomos yo lo llevo haciendo 30 años porque no lo pueden hacer las empresas privadas y las públicas también bueno uy Dios ha sido citar a los sindicatos y me han entrado los calores y me han entrado los calores así que ya saben que para el calor que prepárense que esto va para largo que esto del el veranillo de San Miguel va a ser un pedazo de verano que que madre mía pues solución la bomba de calor de Toshiba que además ya saben que la instalan y aparte de ahora servirnos para tener fresquita la casa ahora con este calor luego en invierno te da calor y agua caliente todo el año y además ahorras y además es ecológico que ahora que vamos a hablar del diésel que la bomba de calor ecológica y más barata que tienen que hacer poner en su navegador quiero un Toshiba Toshiba les manda una especialista que les va a hacer un estudio en su casa y también en su empresa y ya está y a poner la bomba de calor que todavía va a hacer mucho calor Toshiba a ver que a Antonio Sancho se le ha quedado ahí colgando un dato de exportaciones y si no lo suelta que se lo ha estudiado y lo tiene que contar nos tiene que contar revienta bueno sabéis que el crecimiento económico de la última década o casi casi década ha sido fundamentalmente gracias al consumo al consumo y a las exportaciones bueno pues el dato de exportaciones que tenemos para demostrarle a la ministra que la situación no está como ella dice es que el crecimiento entre enero y junio de este año ha sido el 2,9% la tercera parte que el crecimiento del mismo periodo en el año 2017 que fue un 10% interanual entonces a ver si el consumo se para si las exportaciones se paran se para la producción si se para la producción se incrementa el desempleo si se incrementa el desempleo no hay mayor impuesto sobre la renta para recaudar cotizaciones a la seguridad social entonces que entonces claro de que estamos hablando de que tienen ustedes que hacer los deberes señores del gobierno porque en economía dos y dos son cuatro después de darle muchas vueltas bueno pues mira lo que se les ocurre después de hacer deberes por ejemplo la ministra Montoro que podía hacer menor deberes no buscan un afán recaudatorio es un afán básicamente para ser disuasorios disuasorios con las conductas medioambientales para que nuestros nietos nuestros bisnietos puedan disfrutar de un planeta verde y estamos hablando de una subida que prácticamente no se va a notar en el conjunto de los bolsillos de los ciudadanos porque además se va a descartar que se le suba a los trabajadores que utilizan el medio de transporte como elemento fundamental me refiero a los transportistas profesionales a los taxistas y que va a significar para que usted se haga una idea pues unos 3,3 euros al mes y que a usted le sobran claro o sea estamos hablando de subirle a las pensiones 2 euros que es lo que han subido el IPC 2 euros y ahora usted le quita 3,3 a todos los pensionistas que tienen un diésel porque yo que hago voy a la gasolinera con mi último recibo de autónomo para demostrarle al gasolinero que soy autónoma y que utilizo mi coche para trabajar y entonces ya no me lo descuentan me van a dar un carnet al final ya va a subir a todo el mundo de buena ciudadana yo creo que el impuesto del diésel es el impuesto que más daño va a hacer electoralmente al gobierno y ya hay comunidades autónomas o varones diciéndole a Pedro Sánchez bueno a Iván Redondo porque no sabéis que los varones ahora hablan con Iván Redondo al del máster al del que había estado en la George Washington y ni ha estado en George ni ha estado en Washington o sea porque ahora tenemos el currículum de Iván Redondo el ministro sin cartera del gobierno que el impuesto del diésel pues le va a hacer mucho daño y que va a tener que explicar las próximas elecciones en municipales autonómicas yo creo que este es el impuesto que menos problemas genera que ha generado el gobierno y es el que va a subir junto con sociedades son los dos que menos bueno el que menos y que más rápido van a subir hablando de los sindicatos y eso ya han visto que muy partidaria no soy pero aquí hay un informe de la UGT que publica ayer el diario ABC y que ya habla de que se han perdido 35.000 empleos directos e indirectos en el sector de la automoción UGT horror o sea no es FUNCAS no es el Banco de España no es yo que sé el demonio con patas y todavía no han hecho nada no se han hecho al diésel le queda dos minutos y ya se ha armado la de Grigay porque no sé si sabe la ministra que el 90% de los coches que se producen en España son diésel o sea así sin más ya y que hay 18 millones de coches circulando que son diésel unos viejitos pero muchos nuevos hablamos que como hablamos antes de la ley de estabilidad pues son una ocurrencia que llega un gobierno y en tres meses te dice pues voy a cambiar toda la política fiscal porque me apetece y porque ahora hay que apostar por el cambio climático bueno pues hagamos una política de estado con un orden con coherencia porque si no los mercados esos temidos mercados te dicen conmigo no cuente para ir a su país porque no son fiables un poco de coherencia se pide o sea que las cosas tengan unos plazos o sea de esto ala venga al diésel se ha acabado el diésel hombre tendrás que dar un plazo porque además la gente que no ha podido cambiar el coche no es precisamente la gente que más dinero tiene o sea es que es contradictorio todo a poner el país patas arriba o sea patas arriba le quieren dar la vuelta a todo el cambio de época le quieren dar la vuelta pero claro como venían con la mentalidad de que iban a ser tres meses pues en tres meses tenemos que dar la vuelta a todo esto porque claro si le damos la vuelta en tres meses en las elecciones barremos tres meses no se puede dar la vuelta a nada o sea y además con el apoyo parlamentario que tiene este gobierno que es como si no existe tal apoyo parlamentario claro están lanzando globo de sonda yo me acuerdo que un amigo mío nada más salió el gobierno cuando vio la foto de los ministros dijo esto no es un gobierno esto es un plan de marketing me dijo y es que es verdad es que son todo fotos están muy bien muchas ideas bonitas pero ideas que pueden tener mis sobrinos es que no tienen pies ni cabeza la mayor parte de ellas porque entre otras cosas no las han pensado y la descoordinación entre ellos no las han metido hay una descoordinación que yo no sé lo que hablan en la mesa del consejo de ministros porque es secreto pero vamos eso debe ser esto de sordos como se dice un diálogo de sordos porque cada uno va a su bola allí parece que uno no se ha enterado de lo que dice el otro ni de lo que piensa el otro es alucinante yo tuve una asignatura en la carrera que me costó muchísimo que se llamaba econometría que al final era un modelo donde metías un montón de variables y te daba resultados pues esto es como funcionan los gobiernos modernos especialmente los gobiernos más liderales que todas las medidas que ponen en marcha las meten en un modelo input-output y al final les dan resultados que tampoco es tan difícil eso está inventado hace muchos años ya son los algoritmos eso hay que trabajar es mejor copiarlo es mejor copiar es mejor lanzar ideas ni siquiera copia no jala lo copiaran es lanzar ideas y a ver qué pasa no porque lo copian sin lo copian con erratas y faltas de ortografía y entonces ya la copia ya no es tan buena bueno yo creo que este gobierno o esta ministra Montero que dejó una mala pasada en su consciente probablemente ¿le ha llamado Montoro? sí es que tanto monta monta tanto está diciendo bueno a Montoro porque Montoro en sus últimos tiempos era más socialdemócrata que decía que el dinero era en el bolsillo que los impuestos no había que subirlos al final pero fíjate curioso que este gobierno sea más rígido digamos que el anterior Antonio el gobierno el minuto uno es un su objetivo ganar las elecciones entonces mientras estamos fijándonos en un acto que se llama avanzamos con Pedro Sánchez ellos por lo bajín están modificando la ley de la libertad mientras vemos a Pedro Sánchez que se va a hacer una foto con Trump pues probablemente por lo bajín estén haciendo otra cosa su objetivo ganar selecciones ya pero yo eso lo veo un poco lejos porque cada vez más lejos porque primero si ahora ya van a subir el diésel que va a caer fatal los datos de paro van a ser malísimos y ya la UGT le está diciendo esto van a subir los impuestos a troche y moche porque oye planes de pensiones tienen 9 millones de españoles o sea no 4 ni 5 ni son los ricos ni nada de esto ya las pensiones ya no van a subir con el IPC como se van a poner todos los pensionistas que han engañado y que llevan ahí a las televisiones a decir que son unos pobrecillos y tal otros 9 millones y pico de personas o sea que yo creo que según van pasando los días ellos quieren hacer eso pero en realidad piensan que están haciendo eso pero están haciendo otra cosa muy distinta muy distinta yo cuento lo que habla con Fuente de Moncloa incluso lo escrito en mi periódico el gobierno monitoriza al minuto 1 la economía o sea ellos lo que tienen miedo es que se les empieza a comparar con Zapatero que viene Zapaterismo el Zapatero 2 entonces en el minuto 1 que esto se empieza a complicar y hemos visto hemos hablado que se está complicando Sánchez va a apretar el botón y le da igual que sea antes o después cuanto antes mejor ¿por qué? porque vienen tiempos turbulentos en la economía y luego viene un juicio que es el caso ERE que va a hacer daño el PSOE entonces mi apuesta es que vamos a tener elecciones a principios del año que viene y luego hay un PPR yo estaba apostando por marzo yo ya lo tengo aquí dicho en todos los programas a los que vengo elecciones antes de marzo pero ya estoy yo ya pasándome a la tesis de que no llega el turrón no se comen el turrón Moncloa yo creo que no llega el turrón ¿en serio? yo no soy comentarista político ya mira lo del máster que puede parecer que ya nos lo tomamos a chufla porque es que ya vamos a ver yo ya le dije la tesis yo ya le dije el otro día a Inda digo y a Carlos Cuesta digo oye publicar lo que no ha copiado porque acabamos antes claro es que nos estáis haciendo aquí leer unos tochos tío pon lo que no ha copiado y ya vamos quitando y vamos despejando porque claro es que es todos los días una todos los días otra ya no es la tesis ahora es el libro ahora está bueno es que todos los días la nota del consejo de ministros pero como se puede poner en una tesis una nota del consejo de ministros que encima que te costará decir pues el consejo de ministros de aquel día de aquel año pensó esto o sea no tasca lo copia bueno puede parecer que nos estamos ya riendo porque ya empieza a ser de traca pero cuidado porque este señor está manejando el presupuesto de este país de cuatrocientos y pico mil millones está saltándose las normas del congreso está haciendo todo descabalgado y barbaridades y las que va a hacer porque claro o las que en teoría podría hacer si hace caso a todos los que tiene que hacer caso entonces como eso no puede ser toda esa eso es una la cuadratura de un círculo se les acaba el tiempo es que se les acaba el tiempo cada día que pasa los votos les chorrean pero es por la economía la economía es la clave estúpido la economía si es que la economía siempre es a mí me llegan voces de la calle también muchas veces muy relacionadas con los autónomos como siempre y la gente no escucha lo que estamos lo que estamos diciendo la gente escucha la televisión dice bueno pues no lo están haciendo mal yo oigo más veces decir que no lo están haciendo mal que lo estén haciendo mal y eso me asusta un poco pero la gente no es tonta pero la gente no es tonta y lo nota en su bolsillo yo es lo que respondo yo es lo que respondo de la gente la sociedad civil especialmente no es tonta pero todavía no lo ha notado Carmen bueno bueno todavía no lo ha notado y entonces porque ha bajado el consumo claro es que vamos a ver o sea pregúntale a los restaurantes y a las tiendas y a las tiendas y a las tiendas de ropa y a las tiendas de zapatos pero le echan la culpa al comercio electrónico no le echan la culpa todavía a la incertidumbre yo sí se la he hecho a la incertidumbre porque ya hemos pasado por esto con Zapatero ya sabemos lo que ha pasado pero la gente no la gente me refiero a la gente genial tú vas a una ciudad tú vas a una Viles o vas a un Cerceda vas a un Forte ves gente de una ciudad pequeña y no tienen conciencia de lo que estamos hablando no les llega es un mensaje que no les llega por eso yo quiero que siempre expliquemos las cosas lo más fácilmente posible aquí llevamos ya dos meses Zascateta que he superado a llamas tengo que decir que me he convertido en más incendios que llamas llamas que como saben ustedes hacemos pareja los jueves en la economía con Luis Herrero ya está asustado Luis Herrero y está asustado llamas porque estoy más pesimista que llamas que eso es ya o sea imagínense le llamaba yo incendios no sé cómo me llamará él a mí ahora pero vamos le he dejado atrás le he dejado atrás yo no paro porque es que ya hace dos meses que vengo hablando con un montón de gente sensata no con gente del ministerio que me está contando datos y que me está dando claves y que esto empezó lo mismo empezó que ya la inversión extranjera el consumo las exportaciones el bono a 10 años que decía Pizarro y todo el mundo decía ¿qué es eso? ¿y qué es la prima? y que no sé qué y luego la prima parecía que era ya vamos nuestra prima realmente primas hermanas o sea que y va el mismo camino lleva el mismo camino y nos proponen incrementar el gasto en 6.000 millones solo que ahora la deuda es del 100% y entonces era del 30 y tanto si nos pudimos permitir un cierto una cierta coña marinera con el plan E y con todo aquello que fue un desastre pero a estos les da igual porque ellos piensan y esto es filosofía de iglesias estos piensan que si nos salimos van a venir los señores de Bruselas y ya vamos a negociar con ellos igual que Grecia o sea nosotros somos Grecia multiplicado por 10 claro pero somos Grecia entonces si sube el déficit no pasa nada si sube la deuda no pasa nada ya vendrá ya vendrá ya vendrá Bruselas y nos lo va a arreglar o sea es una lejanía tan grande de la realidad que si no se han ido por donde se andan bueno pues esperad un momento que vamos a hablar de la vivienda y precisamente gracias al BBVA les voy a contar esta noticia sobre precisamente el sector inmobiliario y las constructoras porque verán este el sector inmobiliario y las constructoras van a ser otra vez los sectores más perjudicados ante una probable subida del precio del dinero previsiblemente para el próximo verano como ya está anunciando el Banco Central Europeo en este caso la advertencia es del Banco de España que dice que una subida de costes de financiación de 100 puntos básicos y un alza de 200 con respecto a la situación de 2016 es lo que se puede producir y que con un aumento de 200 puntos básicos las empresas que tienen más presión financiera esa presión se elevaría un 50% en el caso del sector de la construcción mientras que fíjese en la hostelería sería del 15 y en el caso de la informática o las comunicaciones apenas superarían el 5% que esta es otra los famosos vientos de cola el barril a 80 y los tipos de interés acechando ya el Euribor está a dos telediarios de ponerse otra vez en positivo y empezar a aumentar la tensión en las hipotecas que estos son otros dos datos que hay que tener en cuenta para organizar todo este tinglao de qué está pasando y qué puede pasar y la situación de 2018 no es la misma que había en 2004 o 2006 ahora estamos mucho peor o con menos posibilidad de reacción con menos empezando por los bancos por ejemplo los bancos tienen menos fondos de los que tenían entonces y pudieron reaccionar a eso la vivienda es un tema capital pues el ministerio está haciendo lo que puede pero el pobre Ábalos tampoco se entera de mucho y tampoco tiene mucho margen de maniobra falta demanda falta oferta y las grandes ciudades estamos viendo escenas diarias de abusos y bueno es un problema que el gobierno pues lo mismo se le va a ir de las manos y es otro tema que debería movilizar a la sociedad porque no hay vivienda no hay vivienda digna dentro de las grandes ciudades pero es otro tema mal enfocado porque ya está como soluciono yo lo del alquiler ala pues metiendo la mano que no que no que no que además los pisos vacíos y viene ayer me parece que fue un informe en el ABC en el que oh casualidad acabamos de descubrir que donde más pisos vacíos hay es donde no sube el precio al alquiler que es en toda la costa donde están todas las promociones que fueron imposibles de vender por los bancos y que obviamente están vacíos y luego cantidad de gente que tiene una segunda bioresidencia y que no la ocupa porque solamente va en verano o que se yo que o sea ocupadas con K justo donde no sube el precio o sea y con y encima de la mesa con una situación en Alemania y en Suecia por ejemplo que hay dos informes ahí presentados en los que Alemania va a tener que corregir porque no ha conseguido nada y Suecia 20 años para conseguir una vivienda ¿por qué? porque se han metido el gobierno a intentar intervenir que no es intervenir es un problema de mercado lo hemos hablado en alguna ocasión ¿quién está ¿quién está parando? precisamente lo que decía esto antes ¿quién está parando la oferta de pisos? pues los ayuntamientos los ayuntamientos que no promueven licencias aquí tenemos en Madrid la operación Chamartín parada la operación Campamento parada libera viviendas si es que es la mejor manera pues no le tiene que meter la mano al que la tiene vacía porque le da la gana porque le da la gana porque atentan a la propiedad en lugar de generar más propiedad que lo que estás es generando riqueza no, no le voy a quitar la propiedad a quien la tiene pero bueno o sea que esto es un estado de lo medio y liberal ¿se ha creado ese San Benito de que las viviendas vacías están en posesión de los bancos o de los o de los ricos sí o de los fondos estos y que hay muchísimas y luego tampoco hay tantas en las grandes ciudades en Madrid creo que es un número ridículo comparado con el parque de viviendas ¿cuántas ciudades en Madrid o cuántas viviendas en Madrid hay vacías dentro del M30? pocas pocas te digo que pocas por lo tanto no es un problema que afecta a las grandes ciudades porque si hay demanda habrá que construir y entonces tendrá usted que dar licencias de obras para construir viviendas pero si luego hacen la operación Chomartín y recortan las viviendas a no sé cuánto una barbaridad al final son 11.000 viviendas cuando iban a ser Chopotomil por exigencias de Podemos pero ellos sí que tienen vivienda en Rivas en Alcobendas y etcétera y el Casoplón y en Galapagar y el Casoplón no en Galapagar no en la Navata que cuidado que no es lo mismo la Navata que Galapagar con todos mis respetos pero la Navata todos sabemos los que vivimos en Madrid sabemos lo que es la Navata no es es Soto Grande Soto Grande y el pueblito de al lado pues Soto Grande o sea que bueno pero pero perdona el ministro que ha escrito un artículo larguísimo pero bueno no me quedó más remedio que leerme lo abalos en el país el otro día ya está es que que no que está mal enfocado el tema que no es una cuestión de penalizar a los que tienen la casa pero quiere intervenir es que es a ver la cabra tira la cabra tira al monte es que es inevitable o el rollo de los pisos turísticos o el de las socimis que les quería meter un palo y por lo visto ahí también se han echado atrás se han frenado atrás pero que pero si tienen el 3% de las viviendas pero que me está contando son medidas tomadas a la pues de parecen del programa de Podemos hay que explicar que este gobierno no ha venido a solucionar los grandes temas vivienda pensiones trabajo ha venido a sacar a Franco del Valle de los Caídos a poner impuestos a los ricos solo tengo que ver yo si Franco acaba saliendo antes de que se vaya a ver si va a acabar saliendo Sánchez antes que Franco fíjate lo que te digo fíjate yo creo que sí el otro día había un meme no sé supongo que se ha llegado a todos es un meme no que verá Franco y decía al final han salido antes dos ministros que yo de aquí y yo aquí sigo aquí sigo que yo no es que quiera ni sigo ni no me meto pero a ver si va a salir antes Sánchez que Franco cuidado eh porque ahora es que si un mes la familia al principio la familia no tenía nada que decir ahora resulta que ya tiene su plazo tiene su tal tiene su cual nos ponemos tú te crees que con el turrón van a ir a sacar a Franco pero ya han compado titulares Carmen y ya la gente vender de la memoria histórica pero ya han perdido un poco también ahí el folle ya Franco ha sido este mes de agosto que no había nada que echarse a las manos te lo digo yo que he estado aquí y Franco nos ha venido de maravilla para llenar programas pero Franco sigue ahí que es a lo que yo voy tú podrás aprobar un decreto podrás hacer lo que quieras pero hay que ir allí con la grúa abrirlo y sacarlo y espérate que no esté allí o salga y no veas como está que no te creas que no hay gente que lo dice que a ver si no va a estar y se llevan un abren aquello y primero el embalsamador ha dicho que va a estar perfecto o sea que te va a llevar un shock los de la grúa que no veas cuando lo vean intacto de lo bien que lo embalsamo o que no esté que es la otra posibilidad con lo cual se cae la grúa se les cae la grúa salen corriendo como ratos bueno a la que os tengo que decir adiós muchas gracias la verdad es que yo estaba yo un poco habladora demasiado me parece que ha hablado demasiado pero bueno es que hoy estaba yo dicharachera que muchas gracias Fernando y Antonio gracias a ti que tengáis buen fin de semana hoy como siempre como todos los sábados ha estado a los mandos Víctor San Román y en la producción Naya Pertusa y muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí un sábado más el sábado que viene estamos aquí otra vez con más corta y pega seguro y que disfruten del fin de semana gracias por su confianza Economía para todos con Carmen Tomás ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.